3. Megan Trainor se casó con Daryl Savar al fin de semana el mismo día de su 25 cumpleaños. 4. La cantante ganadora del Grammy se casó con el actor de S.P.Y. Kids el sábado, confirmó su publicista el domingo. La revista People fue la primera en reportar las nupcias. Dijo que unos 100 invitados asistieron al evento privado en el jardín de la casa de la pareja. 5. La intérprete de All About That Buzz y el actor de 26 años se comprometieron el año pasado. El tercer álbum de Trainor sale en el 2019. 5. La intérprete de All About That Buzz.